Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Villafranca. Os vamos a enseñar un poco el casco histórico de Villafranca. Es un pueblo que tiene un patrimonio barroco importante, que lo vais a conocer a través de Pedro, que es el guía de Villafranca. Bienvenidos. Mañana a jugar. Me ha pasado bien. Vendrás, ¿no? Es de Levante, ¿no? Es como de Levante. Sí, sí. De toda la vida. De toda la vida de Levante. Bueno, los asunos también, ¿vale? Muy bien, ahí lo vamos a ver. Projillo. Muy bien. Bueno, empezamos un poco la visita guiada. Vamos a hacerla ligera para que no os aburráis mucho, porque después del viaje tampoco conviene pegar una chapada importante. Entonces, vamos a ver un poco lo que es el núcleo barroco más importante de Navarra. Uno de los más importantes de Navarra. Después de Tudela y Corella, el núcleo más importante es Villafranca. Entonces, estamos aquí en la antigua Plaza Mayor, llamada Plaza España, que en su momento fue lo que concentraba el centro del pueblo. Era el centro neurálgico. Por ejemplo, aquí se concentraban las mayores instituciones del pueblo. El ayuntamiento es de finales del siglo XVII. Información acerca de los trabajos de Valerra en la ciudad entretención de Valerra, que trabajan las mayores que están bajando en la calle de San Francisco de la iglesia. En la que está en la calle, descargando las мыaldraves de la ciudad, que está tan libre de la ciudad. Para que nos acompañen las muestras, las muchas cosas no pueden hacer que la ciudad de Valerra. El ayuntamiento es igual de una de las más importantes de la ciudad. En la ciudad de Valerra, de Valerra, de ANNAS, un núcleo más fuerte. En elузad de Valerra, 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 y a los ciudades de Valerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y 2014 les hará entrega nuestro presidente de veteranos, Ademir, y nuestro ex-entrenador Jorge Sola. ¡Simon, de Levante, también va a estar en el acto de entrega! ¡Suscríbete al canal! 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 Un trofeo, como dices, que empieza con homenaje a los hermanos Glaría, jugadores de Villafranca, de primera división, de categoría importante. ¿Cómo se os ocurre la idea, porque además creo que estabas tú de alcaldesa, de lanzar este torneo? Bueno, pues era un poco, pues como van surgiendo cosas, entras en el ayuntamiento, quieres hacer novedades y ves que a unas figuras del deporte o de futbolistas, como a los hermanos Glaría, que son de Villafranca, bueno, eran de Villafranca, no se les había hecho un reconocimiento. Entonces yo hablé con la familia, tengo mucha relación con Ana Blanca, somos quintas amigas, entonces le llamé, les encantó y de hecho la familia ha colaborado y sigue colaborando en este trofeo. Buenos días de nuevo, va a comenzar en breve el primer partido de El Triangular, hermanos Glaría, y este partido será el que enfrente a nuestro equipo, el Club Deportivo Aleses, contra el Club Atlético Osasuna. María, por parte de Anéses, Caso y Luis, María Rondo, Jesús Mari, Pericolo, Angel María Rondo, Santos Chegán, Gerardo, Jordi Saez, Jaime Muñoz, Carlos, El Hijo La Chili, Israel, Josué, Guzmán Choret, José Juan, Borja, Carlos Mena, entrenador de nuestro primer equipo, Iñaki, Agustín Castillejo. Un aplauso al Club Deportivo Aveses y al Club Atlético Osasuna y al Trío Arbitral. Muchas gracias. ¡Atención! 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 Ibai, Artún, Albero, Josué, Dani Martínez, Jorge Sola, ex entrenador de nuestro equipo, y Asur Mendy. Gracias por participar y mucha suerte. Gracias. 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 Bueno, Maricarmen Segura, alcaldesa, para Villafranca, hoy un día importante en lo deportivo. Pues la verdad que sí, esto comenzó en un primer momento, en el año 2007, como un homenaje a los hermanos Glaría y al final ha ido evolucionando y ya es el trofeo hermanos Glaría. Y esta es la catorceava edición, lo hemos hecho todos los años desde el 2007, excepto en el 20 y en el 21 con la pandemia. Y la verdad que es un punto de encuentro, siempre Osasuna a Lesbes y luego vienen diferentes equipos. En este caso ha venido el Levante, que es como le hacíamos el homenaje a Serafín García, que jugó en el Levante, pues el Levante y Osasuna son dos de los equipos en los que él jugó. Un trofeo, como dices, que empieza con homenaje a los hermanos Glaría, jugadores de Villafranca, de primera división, de categoría importante. ¿Cómo se os ocurre la idea, porque además creo que estabas tú de alcaldesa, cómo se os ocurre la idea de lanzar este torneo? Bueno, pues era un poco, pues como van surgiendo cosas, entras en el ayuntamiento, quieres hacer novedades y ves que a unas figuras del deporte o de futbolistas, como a los hermanos Glaría, que son de Villafranca, bueno, eran de Villafranca, no se les había hecho un reconocimiento. Entonces yo hablé con la familia, tengo mucha relación con Ana Blanca, somos quintas, amigas, entonces les llamé, les encantó y de hecho la familia ha colaborado y sigue colaborando en este trofeo. Gracias. Bien, pareja, bien, bien, Jorge, Ibai, bien, bien. Si no llega, ese partido hubiera dicho, va, pues un paseo, un paseo, ¿no? Lo que bueno es que, si llega el balón, no se le hace buena el paseo. No, 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 no. Jorge, Ibai, Ibai, tú aquí en la izquierda, ¿vale? Mira, Miguel, tú a... Oscar, 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 Oscar. Oscar, 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 Oscar. Alejandro. ¡Gracias! 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 ¡Qué buena, Kike! ¡Qué buena! ¡Está bien, Kike! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Lidia, Lidia! ¡Eh! ¡Bolarde! ¡Santo! ¡Sí, sí! Gracias. Gracias. ¡Solo! 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 Javier Glaría, buenos días. Buenos días. Bueno, uno de los cuatro hermanos en Glaría, Javier, día bonito, ¿no? Precioso. Para nosotros, la familia, este día es especial. Sentirse en tu pueblo, que te homenajean, que llevamos el torneo, nuestro nombre y tal, es una gozadora. Porque es claro, hermanos Glaría, cuatro hermanos y los cuatro futbolistas de Primera División. Sí, los cuatro hemos jugado en Primera División y bueno, yo creo que habrá pocas familias, que yo creo que ninguna, que hayan sido cuatro hermanos los que han jugado en Primera División. Estaban el más mayor, ¿era? José. José, Paco, Javier y Jesús. Y Jesús, ¿no? Los cuatro hermanos. Bueno, ustedes nacían y les ponían un balón, ¿no? Sí, bueno, aquí el que promovió todo fue el mayor. El mayor tenía una afición loca y empezó jugando en la Lesbes con 16 años, 15 o 16 años. Y bueno, mi padre no quería que jugase al fútbol. Decía que era un deporte peligroso y tal. Bueno, que no le gustaba porque mi padre era del Valle de Roncal y le gustaba más la pelota. Entonces, el fútbol le parecía una cosa extraña. Más brusca, ¿no? Más brusca. Y mi hermano el mayor, pues, bueno, pues, como tenía tanta afición, pues, le tenía que echar las botas, tenía que echar mi hermana, tenía que echar las botas por la ventana para que fuese a jugar. A escondidas, ¿no? A escondidas, prácticamente, sí. Y de ahí también, bueno, ya él rompió el hielo y ya los otros tres hermanos lo tuvisteis más fácil, ¿no? Sí, es que además todos los hermanos hemos seguido el mismo camino, o sea, estuvimos en el colegio en Lecaroz. Empezó José, luego Paco fui yo y Jesús. Y en el fútbol fue igual, porque, claro, en Lecaroz es un colegio internos, estamos internos, no sabíamos prácticamente del colegio. Y todos los ratos que teníamos había un campo de fútbol y todo el mundo jugando al fútbol. Entonces ahí, aparte de mi hermano, pues la afición venía un poco también de ahí, ¿no? Del fútbol, de que era un poquito lo que tenían que hacer, ¿no? Para pasar el tiempo. Bueno, preparándome yo un poquito, porque era el primer año que cubríamos este torneo, y preparándome un poco yo la historia de los hermanos, he leído una cosa que no sé si es verdad o no, pero me ha parecido súper graciosa, un partido que perdió el Madrid contra el Atlético de Madrid hace, bueno, pues me parece que ponía los años 60, una cosa así, que además, bueno, llevaba el Madrid un montón de partidos, 166 creo, sin perder el Real Madrid, y perdió, claro, ante uno de los eternos rivales, que era el Atlético de Madrid. Ahí jugaba Jesús, y coincide que Jesús y Zoco vivían en el mismo piso. Y cuando acabó el partido, los dos se fueron en el mismo coche, y bueno, a los del Real Madrid y a los aficionados no les he dicho mucha gracia, ¿esto es cierto? Es cierto, es cierto. Y luego, al contrario, cuando jugaban en Madrid, cuando jugaban en el campo del Madrid, iban en el coche de Zoco, y a la vuelta se montaban en el, porque como estaban juntos, se montaban en el coche, y iban también a, se iban a casa, y entonces, claro, los aficionados no comprendían eso. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí con el Atlético, con el Madrid y tal, no? Y eso fue... Bueno, anécdotas bonitas, ¿no? Anécdotas bonitas. Bueno, Atlético de Madrid, ¿qué más equipos? Osasuna también, ¿no? ¿Por qué equipos habéis pasado, los cuatro gloria? Bueno, pues mi hermano mayor empezó en el Alesves, después estuvo en el Tudelano, y de ahí a Zaragoza, que ya jugó en Primera División. Del Zaragoza fue al Logroñés, que estaba en segunda y estuvieron a punto de ascender. A Primera, después del Logroñés, fue al Gijón, que estaba en Primera División. Y estuvo ahí dos años, y los Osasuna, cuando hizo un año que ficharon a todos los navarros que estaban por España en distintos equipos, los ficharon a todos, entre ellos mi hermano José, y fue a Osasuna en Segunda División. Y ese año ascendieron a Primera División. Tuvieron, pues, cinco o seis años jugando ahí en Primera División. ¡Oh, cómo nos van a querer, si encima les trae suerte, ¿no? Claro. Bueno, diferentes equipos, una trayectoria, la de los cuatro hermanos, impresionante. Sí, luego Paco también, claro, jugó en el Alesves, no sé si llegó a jugar Paco. Pero, bueno, estuve luego en Zaragoza, en el Atlético Zaragoza, que era un equipo filial. Después fue a Logroñés ya en Segunda División. Así seguíamos un poco todos en el mismo camino. Claro. Y de Logroñés también, simultáneamente cuando ficharon a José, también ficharon a Paco de Logroñés. A José de Gijón y a Paco de Logroñés. Fue uno de los dos, a la vez, nos convirtieron ahí. Y luego, bueno, estuvo en el Mallorca, también, y sí. Y luego yo he jugado en el PC de juvenil, que fui internacional juvenil. Y luego jugó en el Alesves, cuando estaban en Tercer División, hace bastantes años. Y cuando acabé la temporada de juvenil, quedaban como cinco partidos en la Tercera División. Y fiché por la Lesves y jugué esos cinco partidos. Siendo juvenil. Siendo juvenil. De ahí fue en Logroñés. De Logroñés fui al Aleti Madrid, que coincidí con mi hermano. Tuve cinco años en Madrid. Uno de ellos cedido en Pontevedra. Después volví a Logroñés porque estaba estudiando una carrera. Y me interesaba acabarla porque estaba ya a final. Claro, y estar un poquito más tranquilo. Entonces, tampoco era como ahora. Claro, digo, económicamente, ¿no? Había que preparar un poquito el futuro cuando se acabase el fútbol. Exactamente, sí, sí. ¿Y el hermano nos queda? Y el hermano que nos queda fue juvenil, también internacional juvenil. Después estuvo en Logrena. Bueno, no, internacional juvenil con Logrena. Pero bueno, él luego fichó por el Atlético de Madrid. Directamente. Pero con un intermediario iba a fichar por el Madrid. Y yo le acompañé a las occidentes del Madrid. Tenía que presentar a él y tal. Y tenía que recibirle un tal Malmo, me parece que era. Y el Malmo eso no apareció. Y le dije, oye, pues mira, vamos a la ETI Madrid que te van a fichar. Y fuimos a la ETI Madrid y fichó a la ETI Madrid. Pues mira, el Madrid que se lo perdió. El Madrid que se lo perdió. ¿Eh? ¿Dónde estaría el Malmo este? Este fue yo creo el que más lejos llegó en el fútbol. Porque estuvo, como creo que hay 7 o 8 años en la ETI Madrid. Y este es Jesús. Jesús, tiene ahí la placa de... Que falleció hace poco, además, ¿no? Bueno, no, falleció hace... Hace años. Hace años. Falleció un accidente de coche. Y falleció también un hijo suyo, también, que tenía 10 años. Bueno, lástima. También iba un sobrino con él, que era Francisco, José Francisco, hijo de José Blanquita. Y ese estuvo grave y lo llevaron a Barcelona y tal y salió adelante. Bueno, bueno, pues... Malas noticias tristes, también, ¿no? Jesús de la ETI Madrid fue al español. Hicieron un traspaso, un sonado y un caro y tal, pero fue al español. Y estuvo también varios años en el juego de España. Y tenemos... Internacional también, ¿eh? ¿Tenemos relevo de los hermanos Glaría? ¿Tenemos sobrinos, nietos, Glaría, también? No, tenemos muchos, pero es difícil que salga ya porque el fútbol está más competente, o sea, más competitivo. Es distinto, ¿no? A todos los niveles. Es distinto. Luego están estudiando. Claro, hay que dedicar mucho tiempo al fútbol. Tienes casi que dejar los estudios. Pero bueno, ahí tengo nietos que están en tercera división. Han sido juveniles hasta ahora. Y hay alguno que ha subido ya a tercera división con el Morena. Y otros están jugando en juvenil, en juvenil varios. ¿Cómo ha cambiado el fútbol, de entonces ahora? ¿En qué es lo que le parece a usted que ha cambiado lo que más? Sobre todo yo creo que en la preparación física. Porque ahora los equipos se preparan con unas técnicas mejores que antes y con más tiempo que antes. Pues entrenan, por ejemplo, la pretemporada la hace mañana y tarde. Luego tienen gimnasios. En aquel momento no había este tipo de cosas. Bueno, ¿y las botas? Y las botas. El balón. El balón ese también. Que con estas botas, Javier, cualquiera le da, ¿no? Sí. Parece un calzado de calle casi. O sea, tan cómodo como es. Bueno, año tras año la familia Aglaría viene aquí al homenaje y nos comentaba la alcaldesa que hace ya unos cuantos años que comenzaron, en 2007 creo que nos dijo, cuando se les comunicó que se iba a realizar el homenaje, me imagino que contentos. Y luego ya cuando se transformó en torneo, más, ¿no? Encantados. O sea, venimos aquí. Bueno, es un día para nosotros que te señalen como torneo de hermanos Aglaría y que el pueblo acuda a ver los partidos y tal, que hacen homenajes y cosas y tal, pues es una cojada para mi familia. ¿Qué diría el padre? No se puede decir, mi padre sería ahora, estaría más feliz del mundo. Ahora sí, ¿no? Ahora diría, bueno, pues mira, sustituir el fútbol por la pelota tampoco fue tan mala idea, ¿no? O sea, se oponía un poco al principio, pero luego ya cuando vio que la cosa iba prosperando ya le pareció bien. Se relajó un poquito, ¿no? ¿Cómo se llamaba su padre? Inocencio. Inocencio. Ay, qué, qué... Era de un pueblo de Garda. Inocencio... De Degolaría, sí. Se llamaba mi padrino. Ah, sí. Por eso le tengo mucho cariño a ese nombre. ¿Y la mamá? Pilar. Pilar. La que era de Villafranca era Pilar. No. Ah, no. Tampoco. Tampoco. Era de la provincia de Huesca. O sea, ¿vinieron a Villafranca? Sí, porque sí. Mi madre nació en Abiego, que es un pueblo de la provincia de Huesca. Sí. Y de ahí fue a casa de unas primas, de una hermana suya que estaba en Garde, vivía en Garde, una hermana. Porque antiguamente en las familias heredaba todo el mayor. Claro. Y los otros ya tenían que buscar la vida. Y mi madre fue a Garde y mi padre era de Garde. Y entonces mi padre bajaba también mucho, mi madre venía mucho a Villafranca. Y mi padre también venía con, tenían ganado y venía mucho con el ganado a las Bardenas. Y estaban en Villafranca. Entonces se conocieron por eso y... Y como a los dos les gustaba Villafranca, se vinieron aquí, ¿no? Se vinieron aquí, sí. Bueno, pues todo eso que ganó también Villafranca. Villafranca ha sido una gozada. Pues muchísimas gracias por permitirnos recordar un poquito de la historia de estos hermanos tan famosos en el fútbol. Cuando queráis, estamos a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Que nos digan alemán. Primeramente, el club deportivo Aleses se hará entrega de una placa expresando su gratitud a Serafín García. El presidente de nuestro primer equipo, Serafín García, hijo del homenajeado, se hará entrega de una placa. Un aplauso. Seguidamente, Sassuna, equipo del que también ministro Serafín. Se hará uno seque de una camiseta y una placa conmemorativa. Y posteriormente, la Unión Deportiva Levante, donde insistimos. ¿Esto es una leyenda viva? También le hará entrega de una placa y un cuadro para recordar su trayectoria del club. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Serafín García, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esto de que nadie es profeta en su tierra, contigo no va. Bueno, parece que todavía me recuerdan. Pedazo de reconocimiento, no solamente en Villafranca con este homenaje, sino el cariño que ha demostrado también el equipo del Levante y eso que han pasado ya unas generaciones, ¿no? Pues sí, ya hace muchos años que estuve tanto en Osasuna como en el Levante. En Osasuna, por ejemplo, pues comencé en 1955. Y después en el Levante estuve en el 60 al 65. Y luego en el Alesves había jugado de chaval dos años y luego jugué otros tres ya con casi 40 años. Bueno, un homenaje bonito. Ahora que no nos oye nada, nadie confiesa. Te has emocionado porque yo también me he emocionado. Pues la verdad es que... Están todos, ¿no? Ahí con la lágrima en el ojillo. Sí, cuando he visto ese cuadro, que todavía lo tengo que revisar, pero el grande, que vengo con la cabeza simplemente, pues la verdad es que ahí me ha entrado un poco de patatú, sí. Sí, bonito detalle de Levante, ¿no? Pues sí, siempre me demostraron. He ido a todas las celebraciones que ha habido de los 40 años de ascenso, de los 50, y todavía pues me llaman para ir a algún homenaje que hay de compañeros. Porque el ascenso lo consiguieron contigo, estando tú allí, estando tú en el Levante. Yo llevaba ya tres años, dos en segunda y al tercero ascendimos. Luego estuve dos en primera y es cuando pasé al Barcelona. ¿Qué recuerdos tienes de Levante? En primer lugar, que allá me casé, me casé en Villafranca, pero mi hija nació en Valencia. Una clínica que se llama La Cigüeña, que todavía debe existir, pero que hace esto ya casi 60 años. Y eso ya te une de por vida a Levante, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando yo fui al Barcelona, tenía un arreglo secreto con el Valencia. Y tenían que ponerse de acuerdo, pero el Levante le pidió a Valencia una cosa que casi era imposible para Valencia. Todo era proponérselo. Le pidieron la cesión del campo de Mestalla a cambio del traspaso. Aparte de, si había dinero por medio, no me meto. Pero lo que no pasaba en Valencia es porque el Levante jugara en el campo de Mestalla. Claro, claro, era un rival, ¿no? Pero yo quería, en ese momento, ir al Valencia. Y en el Barcelona, ¿qué tal estuvimos? En el Barcelona, creo que fui un poco tarde, porque iba a cumplir 28 años, y muy cascado del esfuerzo del Levante, para mantenernos en la primera división. Entonces, eso y el clima, que no me favorecía para nada, pues es lo que me hizo... No me despachaban, pero yo quería jugar. Y en el Barcelona, cuando un jugador coge el puesto, es muy difícil de sacar. Muy difícil quitárselo, efectivamente. Y yo lo había perdido. Claro. Porque de principio era titular. Titular. El tercero ya, y el cuarto. Y ahí tuve un pisotón, que se me inflamó mucho un pie. Y dejé de jugar, y ya, el que entró por mí, pues se hizo con el sitio. Se hizo con el puesto, ¿no? Que, precisamente, estaba... Era Zavalla, Pedro Zavalla, que jugaba al extremo derecho, y se lo metieron a la izquierda, empezaron a meter goles, y ya no. Y ya jugué el último partido en Las Palmas. O sea, en total jugué cinco partidos en día. Y de Copa de Ferias jugué tres, que fuimos campeones, precisamente. Que es el único, te puedo decir, de Barcelona, que gané un trofeo. Bueno, oye. Ciudad de... era la Copa de Ferias, que es ahora la liga esa. Bueno, contento con el homenaje, ¿no, Serafín? Muy contento. Tanto de Osasuna, que han venido excompañeros míos, pero el Levante se ha portado de maravilla y aún se está portando, ¿eh? Y es la lesbés. Claro, la lesbés siempre, ¿eh? Gracias, y a disfrutar del homenaje. Bueno, pues muchas gracias. El partido entre Levante y Osasuna, vamos a proceder a hacer una foto del grupo con el homenajeado y los tres equipos partidos. Cuatro años. A ver, a escuchar el delito, ya que se ha pasado mi cosmo. A ver, que se la pandemia, ni otra vez. A ver, este año yo fuera su punto. A ver, ahora no verás. En miedo... ¡Venga, escuchame, Diego! ¡Venga, Mich idea! ¡Venga, a ver, a ver, a ver! ¡Hine, a ver, a ver! ¡Serafín, en medio! Así al chimo le ganó, pero... ¡Serafín! ¡Serofín! ¡Serofín! ¡Los dos! ¡Ya está, ya está! ¡King! ¡Nada! ¡Padre King! ¡Ahí está! ¡No se le ha que llevaría el plástico! ¡Se va por entrega! ¡Por parte de una lente! ¡De una placa conmemorativa a la Unión Recordiva de Valle! ¡Muchas gracias! ¡Cojones! ¡Y por parte de Valle! ¡Bueno! ¡Bueno, que impresión os lleváis del pueblo! ¡Muy bueno! ¡Un pueblo muy bonito, muy agradable y muy hospitalario! ¡Para volver, no? ¡Para volver cuando sea! Bueno, pues tenéis el mismo recuerdo, os lleváis el mismo recuerdo de Villafranca, que el que tiene será fin de vosotros! Exactamente, así es, así es. ¿Lo habéis pasado bien el fin de semana? Ha sido muy bonito el poder estar con él, y nos ha contado todas sus vivencias, algunos ya las conocíamos, pero muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.